Gracias por ver el video. 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 Muy bueno. Os recomiendo que lo veáis porque merece. Bueno, y si hay alguien de Asturias por aquí. Ah, mira. En Asturias que tenemos Teclav Asturias como asociación también de compartir tecnología. Hay una filial en Villa García de Rousa. Hay en Galicia. Hay otra en Zaragoza. Porque nos llamamos Asturias pero queremos compartir. Y sois todos bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y te intentan simular esas redes neuronales, ¿no? O ese comportamiento de las neuronas que tenemos ahí en el cerebro. Y luego ya por último, lo que tenemos ahora, la idea generativa. Es lo que tenemos ahora mismo que lo que intenta generar son datos sintéticos a partir de información que tiene del pasado, de unos entrenamientos y de cosas que tú le pides. Tú le pides y él sabe interpretar más o menos, a veces con más suerte y otras con menos, lo que tú quieres o lo que tú necesitas. ¿Vale? Yo siempre digo que depende un poco del perfil que tengáis, si sois en ese sentido desarrolladores. Creo que esto es todo lo que tenéis que saber en cuanto a profundidad técnica de modelos y demás. Que existen diferencias, usos, igual alguna cosa muy por encima. ¿Vale? Porque os podríamos sacar aquí fórmulas matemáticas de cómo se empiezan a calcular pesos o demás. El pack propagation y todas esas cosas y puede ser que no hacen nada. Va a ser esto, ¿vale? Además, una de las cosas que meten ahora las sías generativas es que al final es una API, prácticamente. ¿Vale? ¿Vale? Saber un poco de cómo funcionan por debajo o tal, está bien, ¿vale? Pero diferenciemos perfiles, ¿vale? Software, bueno, programador de... o software engineer de inteligencia artificial, se queda por aquí, por arriba, ¿vale? No busquéis reentrenarlas, eso va a ser otros perfiles. Entonces, claro, y eso es lo que nos vamos a centrar nosotros. O sea, nosotros venimos de la rama de la programación. Entonces, es cómo utilizarlo, cómo interactuar con ella, hasta dónde puede llegar, qué no puede llegar, qué nos da, qué no nos da y tenemos que darle nosotros. Va a ir un poco por ahí toda la presentación. ¿Vale? ¿Qué son los Large Language Model? ¿Vale? Pues son modelos de IA especialmente diseñados para generar este lenguaje natural. Son entrenados con gran cantidad de datos textuales para predecir la próxima, bueno, palabra. Palabra. Luego veremos, no es palabra, ahí nos hemos equivocado. No es palabra. Luego lo veremos, es token. Luego explicaremos lo que es eso del token, pero no es la siguiente palabra lo que predice en esa secuencia. Y luego pueden desarrollar un entendimiento, pueden aprender de las relaciones, patrones, patrones estadísticos. Realmente mucha gente se piensa que la idea generativa es que es inteligente. No, es que estadísticamente es muy buena, pero no es inteligente. Porque realmente, luego a veces se equivoca, que es lo que conocemos como alucinación. Entonces, realmente es que nos está como intentando engañar porque ahora me dice, joder, es que parece que contesta muy bien, es que parece que no se está entendiendo. Es que probabilísticamente funciona muy bien. Bueno, ahí tenéis ejemplos que puedes tener de el PAL, Meta, echar CPT, bueno, tienes distintos. Eso es un poco, ¿qué ocurre? Y era algo que igual escuchaba antes, una pregunta. Esperamos que los LLMs tengan conocimiento, ¿vale? Es el primer error. No tenéis que confiar para nada en el conocimiento de un LLM. No es Wikipedia. No es su objetivo, ¿vale? O sea, por el puro entrenamiento que tiene, puede saber ciertas cosas. Ya está, pero hasta ahí. Es simplemente a veces casualidad. O sea, se le podría haber entrenado totalmente con conocimiento erróneo, ¿vale? Que fuera factible. Pero no os confiéis nunca en el conocimiento que tiene, ¿vale? No son eso. ¿Vale? Si nosotros nos basamos en un modelo LLM, pues normalmente lo que suele tener ahora mismo, que es lo que más nos encontramos. Pues un LLM, nosotros le podemos meter o un texto o una imagen y nos va a generar un texto o una imagen. Son bastante sencillos a la hora de trabajar con ellos. Por dentro son muy complejos, tienen mucha tecnología, mucho entrenamiento, muchos ciclos de CPU, pero desde afuera es un API. Es un API. Yo invoco y él me da un resultado. Puedo meterle a lo mejor algunos parámetros para que me haga alguna cosita o poder tocar alguna cosa, pero básicamente una invocación y una respuesta. No tenemos mucho más que hacer aquí. Esto, evidentemente, iré evolucionando. Iremos a este concepto de multimodalidad. Ahora estamos trabajando con texto, con imagen. Puede llegar el audio, llegar el vídeo. Dentro tendremos tipo mezcla de expertos que según lo que tú pidas, pues te irá haciendo una cosa, te irá haciendo otra. Pero iremos complicándolo, pero al final es esto lo que tendremos. Iremos orientándonos a esta multimodalidad en la que seamos capaces de interactuar con ellas de formas muy diferentes. Si nos vamos al caso más sencillo, en el que decimos, oye, pues vamos a meterle de entrada un texto y de salida un texto. Si yo le digo, por ejemplo, cuéntame un chiste, él me puede decir, ¿qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. Más allá, aparte de la gracia que tenga o que no a la hora de hacer o de montar chistes, es lo que tenemos. Pero claro, normalmente las redes neuronales no funcionan así, no entienden de una frase completa, sino que nosotros tenemos que troceársela, tenemos que particionársela. Son los denominados tokens. Estos tokens realmente no son ni sílabas, en alguna ocasión sí pueden ser palabras completas cuando son pequeñas, pero realmente es la propia inteligencia artificial que en su entrenamiento ha decidido cómo particionar esas palabras de la forma adecuada para que tengan el mínimo de información semántica o algo así. Voy a hacer una aclaración a veces, ¿vale? Vais a encontrar un montón de artículos que os van a decir cómo funciona GPT por debajo. Por ejemplo, por decir el principal, ¿vale? El que creo que conocemos todos, creo que es el que tiene ahora mismo mejor funcionamiento y demás. Realmente nadie lo sabe. O sea, lo sabe la gente de OpenAI y lo otro son suposiciones en base a cómo es el planteamiento de los transformers. Lo vamos a ver luego, pero es un poco la arquitectura en la que se basa esto, ¿vale? Pero realmente alguien que sepa esto, la gente que trabaja ahí. ¿Por qué digo esto? Porque un token puede ser algo que tenga sentido, yo siempre digo que son lexemas, ¿vale? Un lexema, la unidad mínima de conocimiento en un idioma. ¿Cuál puede ser un lexema? Vale, pues en la palabra niño o niña, la O o la A final es un único carácter, pero es un lexema. Da una información por sí mismo, ¿vale? Pero podemos tener otra que todo el significado esté en la palabra entera, ¿vale? Creo que se entiende con lo de niño o niña, ¿vale? Que pueden ser dos tokens. ¿Son siempre lexemas? No. Es lo que el equipo que lo está entrenando encuentre que es mejor. Puede que hayan encontrado, no sé, en algún idioma puede ser otra cosa. Y no tienen ni por qué realmente existir las palabras, ¿vale? Esto hacían un ejemplo que se puede llegar a inventar palabras. Puede llegar a darte un prefijo que tiene sentido en el idioma, algo que igual no existe realmente, ¿vale? O sea, te saca un prefijo, te saca una palabra, igual te saca un sufijo, lo que sea, realmente no existe. Pero es que él no sabe si esa palabra realmente existe. Él simplemente sabe si esos tokens tienen sentido uno después de otro. Claro, lo que va haciendo es lo que os decía antes. No genera una palabra, genera el siguiente token. Va generando token a token, va generando lo que tiene más probabilidad. Podemos jugar para que sea mucho más flexible o menos flexible a la hora de encontrar el siguiente token. Ahora lo veremos y os contaré una cosa de cómo conseguir esos efectos que está diciendo Diego. Entonces, bueno, a lo que iba. Nosotros tenemos que particionarlo en tokens, que es como la unidad mínima de información que puede entender el LLM. Si eres aquí, ¿vale? Pero nosotros no podemos pasarle palabras como tal porque estas herramientas de las redes neuronales por debajo funcionan con números. Entienden números, no entienden de palabras. Entonces, tenemos esa representación. Bueno, obviamente tenemos ahí muchísima información y podríamos tener muchas opciones en distintos idiomas. Es decir, tenemos ahí el 45.919, creo que hay un 66.000, no sé cuánto. Es decir, no voy a entrar en un tema de matrices, no sé qué tal que hay por debajo, pero esto realmente no es práctico. ¿Qué es lo que vieron realmente? La forma mejor de trabajar con ello es trabajar con el concepto de embeddings. El más clásico, el primero que surgió fue el Word2Bec, que es uno de los primeros que surgió. En lo que intentaba era coger todo el contenido semántico, el significado de una palabra o de un elemento y darle una representación vectorial. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos tener aquí un perro. Bueno, tiene una posición, es un vector, al final un embedding no deja de ser un vector. Tenemos un perro, tenemos un gato, tenemos un delfín y tenemos un pez. Como vemos, más o menos están próximos, perro y gato están bastante próximos, delfín y pez están también más o menos próximos. Bueno, tiene una relación entre ellos. Sin embargo, coche nos apunta a otro sitio. El contenido semántico de la palabra apunta a otra dirección. Bueno, si os sacamos, por ejemplo, ahora mismo un embedding de ADA, el modelo que tiene GPT para obtener embeddings, lo que vais a encontrar es un array de 1536 valores, que realmente es un vector de 1536 dimensiones, que nosotros no somos capaces de razonar. Nosotros siempre vamos a ver tres, que es lo que podemos representar. Me gusta mucho hacer este ejemplo, por eso hemos puesto lo de perro, gato, delfín y pez, para que entendáis un poquito el concepto de embedding. ¿Por qué son 1536? Porque consideran que con esas características son capaces de poner en el espacio todas las frases, con cierto sentido. ¿Podrían haber sido 1600? Sí, si hubieran considerado que es las dimensiones que necesitan. ¿Podrían ser 800? También podría ser 800. Hay distintos modelos que tienen distintas longitudes. Incluso hay distintas versiones de ADA que tiene, pues una ADA large, una ADA small, que tienen distintas versiones. Me gusta mucho el ejemplo de los animales porque si pensamos, vamos a pensar en un embedding. El primer valor va a ser si tiene pelo o no tiene pelo. El segundo valor es si es mamífero o no es mamífero. Eso lo que hacemos es rellenarlo con valores entre menos uno y uno. ¿Por qué entre menos uno y uno? Porque podemos representar no solo lo cerca que está del concepto, sino también lo lejos. Y el cero como punto neutro porque igual no le aplica. Entonces, si la primera característica fuera si tiene pelo o no, podríamos ver que perro y gato en su embedding, en el primero, pues tendría un uno. Si tenemos un gato de estos egipcios, pues pondría cero seguramente, o menos uno. Y con delfín y pez, pues veríamos que no tienen pelo. Igual habría otra dimensión que es si tiene escamas o no tiene escamas o lo que fuera. ¿Por qué pongo esos? Porque en el caso del pelo lo vemos que se diferencian mucho. ¿Vale? Pero imaginaros que el segundo valor fuera si son mamíferos. Si son mamíferos uno, si no son mamíferos y dependiendo un poco podríamos llegar a jugar con ello. Pues lo que nos daría es que delfín está relativamente cerca de perro y de gato porque es mamífero. ¿Vale? Pero en cambio pez, aun teniendo muchas cosas en relación con el delfín, porque no tiene pelo, porque vive en el mar, porque no tiene patas, porque tiene aletas, estaría más lejos todavía. ¿Vale? Ese es el concepto de embedding. Entonces, si tú por ejemplo, veas que tienes, y lo que es lo que hacemos después, cuando nosotros necesitamos comparar, lo que utiliza es la típica distancia del coseno. Pero esto lo que nos quiere decir es que la distancia que tenemos entre los dos vectores, en perro y gato, es mucho más pequeña. Entre perro y coche. Por eso nosotros vamos a poder obtener cuáles son los que están más cerca a la hora. Luego veremos un poco arquitectura RAS, muy por encima. Se basan en esto, en la consulta del usuario, intentar buscar cuáles son los embeddings más próximos. Este ejemplo son palabras, pero pueden ser palabras, pueden ser textos, pueden ser los típicos chum, que habéis oído hablar que son trozos de texto, ¿vale? En donde nosotros codificamos esta capa semántica, normalmente, pues lo que decía, en esas 1.536 posiciones que tenemos ahí de los embeddings. Básicamente, este es el proceso que... Vale. A mí me gusta bastante enseñarlo, luego lo vemos en la demo un segundín, ¿vale? En Project Tensor Flow, aquí tenéis que vosotros podéis... Está basado en el Word2B, creo que son 10.000... Son 10.000 puntos, 10.000 palabras, 200 dimensiones. Misiones, es decir, ahí hemos visto en el anterior 1.536, este tiene 200 dimensiones. Y lo que hacemos es que podemos jugar a la derecha, por ejemplo, Italia, y si os fijáis las distancias, nos dicen, ¿quiénes son los más cercanos? Francia, Grecia, Alemania, España, países que son los que he hecho. Y está defendiendo los elementos que son más cercanos. Luego lo veremos, podemos cambiar la palabra, y si os fijáis, que tiene luz, que os fijáis a verlo, luego la vamos a ver mejor. Pero todos los elementos están centrados en esta parte, en la parte izquierda. No sé si lo llegáis a ver. Si le marco en la otra parte los puntos, casi no se ven, porque no se lo hemos seleccionado, porque están ya muy lejos. Es una forma visual de manera que podéis jugar y que podéis ir viendo qué es lo que está haciendo. Hay otro ejemplo que pongo a veces de dónde venimos, ¿vale? Antes de estas inteligencias generativas de tema de texto, que veníamos de los NLPs y un poco lo que estaban haciendo estos NLPs. Algo que ocurría muchas veces es que los podías engañar muy sencillo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se basaban en palabras que son similares. Algunas tienen algún sinónimo, pero era todo muy pobre, el entrenamiento era muy complejo, ¿vale? Y había algún entrenamiento muy sencillo. O sea, algún truco para enseñarlos muy sencillo. Para confundirlos, perdón. Si tú le dices a una inteligencia artificial generativa, no sé, tengo una foto del rey de la selva, ¿vale? Y luego le pones, por ejemplo, tengo una foto de un león, van a estar en embeddings muy cercanos. Porque el entrenamiento que ellos le han hecho, tienen que ese rey de la selva y león tienen referencias, ¿vale? Y van a estar más cerca. En cambio, a un NLP antiguo, si tú le decías, tengo una foto del rey de España y del rey de la selva, el del león iba a aparecer más lejos. Igual no encajaba porque iba a mirar esa palabra, ¿no? O rey tenía más similitud, entonces iba por ahí. Entonces, es una de las potencias que tiene esto. Que con todo este entrenamiento, con todo esto, la parte de sinónimos es una locura cómo funciona, ¿vale? Y cómo es capaz de entender los contextos. Claro, porque antes lo que hacía era comparaba mucho las palabras. Había procesos en LP de stemming, que era tener como las raíces de las palabras, y era eso lo que utilizaba para comparar. Entonces, claro, pues ahí podrías tener el problema de que, claro, dos palabras que con un significado completamente distinto estuvieran muy próximas, o las pusiera como muy próximas entre sí, o conceptualmente muy similares, más que a lo mejor que león y el rey de la selva. Si nosotros seguimos trabajando un poco en esto, cuando nosotros interactuamos con un LLM, nosotros lo que pasamos normalmente es un texto, y le digo, cuenta que no existe. Y él me dice, que hace una beja en el gimnasio, ¡pum! ¡Perfecto! Si ahora yo le digo otro, ¿qué me contesta? ¿Es un animal de ti? ¿Alguna otra opinión? Depende de si le pasas el contexto, si tiene memoria. Justo. El LLM es sin estado. Tienes que pasarle constantemente todo el contexto. Lo que vosotros veis en chat GPT es una ilusión. El sistema lo que hace es que el LLM como tal, le pasas un texto, te devuelve un texto. Luego lo veremos en el ejemplo. Tú le dices, otro, y te puede decir, ¿otro qué? O te puede decir, otro es una palabra, no sé qué, no sé qué, y te da la definición de la RAE. ¿Pero esos contextos tienen tiempo? O sea, ¿están en el empate en tiempo? Lo que sí no es suyo. Ahí hay mucha magia. Y ahí está el tema. No es lo mismo que yo le diga, en dos segundos, otro. No, 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 no. Que te pregunto otro dentro de dos días. Ahora lo veremos. Ahora en la demo lo vamos a ver. ¿Vale? Vamos a ver este caso en concreto, cómo funciona. ¿Vale? Que me ha adelantado. ¿Vale? Entonces, normalmente, cuando nosotros interactuamos, ¿qué tenemos? Normalmente tenemos el usuario, que es el que hace las preguntas, el asistente, que es el que me da la respuesta, pero algunos de vosotros, seguro que habéis escuchado ese concepto de metaprompting, de contexto, es lo que tú le das al sistema. Oye, compórtate como, lo que sea, son los tres actores principales que tenéis al trabajar con un LLM. Siempre tenéis que decirle al sistema cómo tiene que comportarse. Y se ha comprobado que es la forma en la que mejor funciona. Controles, salvaguardas, un montón de cosas. Luego lo veremos. O no se lo digas y atenta a las consecuencias de lo que pueda pasar. Correcto. ¿Vale? Pero es muy importante no olvidarse de pasarle ese metaprompting o ese contexto, o llamarlo como queráis, de cómo tiene que comportarse. Porque vais a ver que mejora muchísimo. En general son todos iguales. ¿Vale? En general todos están recibiendo ese sistema. Lo llaman sistema, lo llaman assistant y el mensaje. ¿Vale? Le pasas una lista de mensajes y qué rol. Ayer estaba viendo Antrofic o Antropofic o... Nunca me acuerdo. ¿Vale? Que es este en el que ha estado invirtiendo ahora entre otros Amazon Web Services. Ese, sin embargo, el primer mensaje siempre es el usuario y luego le insinuas. Pero, por lo general, quedaros con eso, con que siempre es una lista de system o de assistant y usuario. Simplemente es por darle un contexto. ¿Vale? Yo puedo decirle que sea poco creativo cuando estén en un entorno laboral, temas legales, temas... Algún de este tipo de temas, pues, puedes encontrar... O sea, necesitas que sea poco creativo, que no se invente las cosas. Que esa probabilidad que nosotros tenemos que al final ese siguiente token, esa probabilidad, que sean solamente términos que superan a lo mejor el 95% de probabilidad para que sea a lo mejor muy poco creativo. Si yo a lo mejor le digo muy creativo, a lo mejor le digo, bueno, pues todo lo que supere el 80% o el 85%, no lo sé realmente, pero mi rango de palabras a las que yo puedo optar o que tienen sentido después es mucho mayor. Por lo tanto, pues puedo hacer un montón de cosas. Entonces, puede ir creciendo, podemos saber y que tengamos un poco también el tema de las alucinaciones. ¿Hay perfiles aquí de QA? ¿Alguien de QA? ¿Vale? Buena suerte probando estos sistemas. ¿Vale? Por lo que está diciendo él, además de la temperatura de si alucina o no alucina, esto también te ayuda cuando tú ejecutas mismo mensaje, tú le mandas exactamente lo mismo. Repito, es totalmente probabilístico y además él juega con las respuestas para parecer más natural, para no darte siempre el mismo mensaje. Entonces, ¿qué os puede ocurrir? Que te esté respondiendo bien el 99,5% de las veces, pero el 0,5% no. Y en producción sale la mala. Y en producción, yo tenía un cliente que decía es que a mí esto me responde distinto. Y llegamos a ver que es que el 0,4% de las veces respondía mal. Y tenía toda la suerte de que el 0,4% de las veces era cuando él lo ejecutaba o dos de cada tres veces que lo llegaba a ejecutar. Entonces, lo de si A entonces B ahora es si A entonces B y me lo repites 100 o 200 veces por si acaso. A ver qué ocurre. Otro tema que decía antes de que a veces se inventaba palabras. ¿Alguno ha trabajado con la temperatura o ha jugado a le pongo una temperatura entre 0 y 1 o algo de eso? De una forma un poco más flexible. ¿Habéis probado a meter que por encima del 1 si empezas a sistema? El rango va de 0 a 2. El real. Bueno, al menos en chat GPT. Nosotros no sé. Yo no lo toco. ¿Eh? Yo no lo toco. La temperatura no juego con ella. Pero bueno, espera. Me dijeron de pequeño no juegues con fuego. No juegues con fuego. Bueno, ponerle 1,1, 1,2, no os vayáis al 2 porque entonces ahí sí que empieza, o sea, ahí ya no tiene ningún sentido lo que está contando porque ahí se inventan las palabras totalmente. Pero le pones a un 1,2 una cosa así y dices que se ha fumado algo. Y es que se ha fumado algo porque quizás se le va la pinta de mala manera. Pero bueno, si tenéis opciones con lo que contaremos luego para que podáis trabajar, probadlo que es muchísimo. Vamos a tener que acelerar, ¿eh? Sí, sí, porque me están moliendo mucho. Sí, sí. Venga, pues me voy por la... ¿Cómo te gusta, eh? Igual. Me quedo el látigo en casa. Me quedo el látigo en casa. ¿Alguna pregunta por ahora? Mientras pone el notebook, ¿sí? Te diría que depende del tamaño de lo que le estés pasando. ¿De cuánta variación? Si le estás pasando unos mensajes de tres, cuatro palabras, igual podemos estar hablando ya de que estás en el 99,9999% de que siempre te dé lo mismo. ¿Vale? Pero no te voy a decir que sí porque al final no sabemos lo que hay debajo en el modelo. ¿Alguna cosita más por ahí? ¿Ya tienes el nodo? ¿Puedes hacer un poco de zoom? Sí. ¿Mejor así? Vale. El mismo ejemplo que teníamos antes. Cuéntame un sister y yo le digo, oye, lo que le entiendo con estas librerías es trabajar con tokens, es trabajar con estos números. Y es un proceso regresivo. Es decir, yo puedo decirle, oye, a partir de esta frase generando el token o a partir del token vuelve a hacer el token generando la frase. Yo puedo hacerlo en los dos sentidos. Puedo ver realmente aquí, como esta numeración como se va a ir convirtiendo en los distintos tokens, ¿vale? Que es la representación interna que él tiene en numérica y esto es a lo que hace en referencia. Y esto es lo que comentaba antes. Un niño va al colegio, una niña va al colegio. Si os fijáis, el 1 es el 359 y 1 es el 8733. Es decir, porque vamos teniendo aquí estas diferencias de conceptos. El espacio, el 14.000 es el símbolo de la ñ y la O y el 18.000 no, el 18.000 es la ñ y la A. Esto no vais a tener que hacerlo nunca. Esto es para que entendáis cómo funciona el modelo, en este caso este y cómo transformas cadenas de texto a un número que tiene un significado. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, lo que os decía antes, vale, con perro. No sé si se llega a ver bien. No. Claro, es que si os fijáis en esta parte están todos los puntos en este lateral y por aquí no hay ningún iluminador. Es lo que os decía, ¿vale? Es esa parte en la que dices, bueno, pues vamos generando estos empeños para poder trabajar con él. ¿Vamos a ponerlo? No, iba a mirar a ver que si no habíamos tenido que encontrarba cerca de perro, pero chucho, seguramente, esté por ahí. Vamos a generar lo todo entonces. Aquí yo, por ejemplo, hago mis credenciales y hago mi generación de empeños, ¿vale? Para poder. Estoy utilizando el modelo A2. Esta es la forma en la que normalmente vais a trabajar. Vais a llegar a la app y dices, oye, yo quiero, conéctame, esta es mi clave, esta es la URL, el endpoint, donde voy a conectar, la versión con la que quiero y el modelo que voy a ejecutar. Yo lo lanzo y con esto me genera el embedding, este es el método que me genera el embedding. Como veis, es muy sencillo, con la app de OpenAI, es sencillísimo, pide mi embedding, create, y con esto me lo va a generar. Lo que queréis hacer en producción es exactamente lo mismo, simplemente cambiáis el endpoint al de Azure, al modelo que tengáis en Azure y os funciona el código, incluso el SDK de OpenAI, ¿vale? Directamente. Entonces, aquí tengo tres ejemplos, la mesa del comedor era grande y roja, la mesa de la sala era enorme y carmesí, el ratón que corría por el campo acabó del barrio, ¿vale? Si yo me pongo a comparar, ¿vale? Bueno, crean los embeddings de cada uno de ellos, como os fijáis, mil, 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 la mesa del comedor era grande y roja, la mesa de la sala era enorme y carmesí, vemos que la distancia es 0,94, casi un 95% de proximidad. Entonces, es un valor bastante, bastante alto. Sin embargo, con las otras, trabajando con el ratón corría por el campo, 0,78 y 0,80. No os dejéis engañar por estos valores, o sea, no vais a encontrar los valores de 0,1, 0,2, o sea, normalmente los valores, suelen ser siempre bastante altos. Creo que la pregunta un poco es, vale, ¿con qué porcentaje me quedo que sea similar? No lo sabéis, va a depender del proyecto, totalmente, ¿vale? Y esto va a necesitar también que la información con la que vosotros le pasáis con texto, la trabajéis. Por ejemplo, una de las cosas que yo me he encontrado era con temas de educación. Si el texto lleva muchas siglas, por ejemplo, el calendario de los TFGs es en tal fecha, y la persona no viene diciendo TFG, viene diciendo trabajo final de grado o similares, no lo coge bien. Entonces, una recomendación, por ejemplo, es que pongáis siempre en vuestra documentación trabajo final de grado y entre paréntesis TFG y eso lo va a coger bien. Pero, ¿qué porcentaje me quedo como cercano? Va a depender del proyecto. Vais a tener que ir probando y jugando con ello. Vale, pues seguimos un poco. Esta es una pregunta simple en lo que leemos. Esta es una funcionalidad en lo que os decía. Oye, como rol, oye, el sistema contenido, eres un gran humorista para que sepa lo que tiene que ser. Y le digo, oye, cuéntame un sistema. Es lo que me dice. Oye, la respuesta, claro, aquí tienes uno. Dice, ¿sabe lo que yo le estoy preguntando? Porque yo he hecho hacer, le he vuelto a hacer otra pregunta o le he pasado un texto simple. Le he dicho otro. Para él solamente le han dicho otro. Y tú me dices, ¿qué es otro? Por lo menos, se acaba de entrar por la puerta. No sé de qué estás hablando. Lo que estabas preguntando antes de cuánto contexto le doy, ahí está mucha de la parte del desarrollo. Y es un poco un arte, depende un poco también del contexto en el que te encuentres. ¿Vale? De qué negocio estás hablando. Por ejemplo, una de las variables que era la que tú decías, la de, bueno, si el mensaje ha sido ayer, lo descarto. Pero puede ser otro entorno en el que no tenga por qué ser el tiempo. ¿Vale? ¿Qué haces? ¿Los últimos mensajes tienen relación con el nuevo? Bueno, puede tenerlo, no tenerlo. A veces hay gente que esto lo deja en el propio modelo. ¿Vale? Le pasa los anteriores mensajes, le pasa el nuevo y le dice, ¿tiene relación? A mí eso no me gusta, ese acercamiento no me gusta. Porque te puede decir sí, pero el 10% de las veces te puede decir no. ¿Pero solo hacéis distancias de vetores o por ejemplo podéis hacer distancias, puede medir por distancias de matrices como puede ser en un algoritmo de 20? ¿Seguro lo que tú necesites? Depende del proyecto. Normalmente un poco el estándar o lo que mejor resultado suele dar es distancias de cosenos. ¿Vale? Es como lo que suele hacer todo el mundo. ¿Es la única? No. No es la única distancia que se usa. Pero es que todavía estamos aprendiendo mucho sobre todo depende de los áreas, depende, hay sectores en los que son más técnicos, otros en los que son menos técnicos, si quieres que sea más generalista o no. Es que ahí todavía estamos aprendiendo muchísimo. Vale, entonces si ahora vamos a lo que os decía que tenemos que pasar el contexto y aquí de una forma sencilla lo que estoy haciendo es que yo tengo un array y lo que voy a ir haciendo va a ser ir añadiendo preguntas y respuestas. Pero bueno, esas son simplemente funciones auxiliares que necesitamos y le digo oye, eres un cómic de renombre, cuenta mi chiste, ¿vale? Aquí le paso la información y bueno, cuenta el número de tokens que tenemos y esta es la respuesta. Si os fijáis, le estoy añadiendo lo que yo quiero hacer. Yo tengo un array y yo le digo oye, le paso toda la información y me dice sistema, eres un cómic de renombre, usuario, contando un chiste, claro, aquí tienes uno. ¿Por qué los pájaros no usan Facebook? Porque ya tienen Twitter. Y han todo el mismo. Si yo ahora ya le digo otro, ¿vale? Yo lo que estoy diciendo es que estoy añadiendo el siguiente mensaje. Entonces ya le estoy pasando todo el contexto. Eres un cómic de renombre, contando un chiste, el de Twitter, otro. Aquí es cuando va a funcionar, es cuando me hace el efecto de chat GPT. Y yo ahora aquí lo ejecuto, ¿vale? Y aquí, bueno, está lo que teníamos antes. Claro, aquí tienes otro chiste que hace una veja en el fin. ¡Pum! Esto es lo que teníamos antes. Otro más. Yo puedo seguir trabajando y decirle otro más. Por supuesto, aquí tienes otro. Esperen un semana por ahora. No me digas que eso. Me estoy cambiando. Como veis, tenemos que ir pasándole el contexto constantemente para que vaya funcionando. ¿Qué problema tiene esto entre comillas? Aquí fijaros. 115, vamos a segurar el último, 72. Vamos aumentando el número de tokens que tenemos que ir pasando. Y a nosotros nos cobran tanto por tokens de entrada como de salida. Es decir, cuanto más larga sea la conversación, más me va a costar. Cuanta más información yo le pase en el PROM, luego veremos que eso del PROM, más me va a costar. Y a lo mejor más se puede liar. Pero bueno, va a tener un coste porque yo tengo que andar como pasándole toda esta información. Aparte de que se nos puede liar. Si yo tengo una conversación muy larga y le voy cambiando de temas, se nos va a liar. ¿Por qué? Porque yo le estoy pasando todo el contexto de toda la conversación. Si cambias de tema, cambia de contexto. Borra todo tu contexto. Por eso dirás, inicio una conversación en el chat que te lo han visto algunos, es lo que estáis haciendo. Borra. Si fuera hace seis meses, os diría también que cuidado con esto porque teníamos modelos de 4.096 tokens, 8.000, luego aparecieron los de 16. Ahora mismo nos diría, ¿vale? Nada, porque ya estamos con modelos de 100.000, 120.000 tokens. Entonces, bueno, llegamos a un punto en el que yo a veces digo necesitamos más ahora mismo. Pues no lo tengo claro, ¿vale? ¿Ese contexto lo puedes, digamos, digamos, como ponerlo en un setting? ¿No tiene límite de variables que lo puedes contextualizar? Vas a estar limitado a ese token, a ese tamaño del modelo. A esos, si estás usando un modelo de 32.000, tanto contexto como el mensaje que te genere va a tener un máximo de 32.000 tokens. O sea, que tiene medida. Claro, y ahora tú podrías decir, ¿y cómo sé yo cuántos son 32.000 tokens? Bueno, pues te pueden decir, son 0,75 por palabra o no sé qué. No, no lo llegas a saber, tienes algunos modelos que te dan una estimación, ¿vale? no llegues a los límites. Claro, y tienes que controlarlo, tienes luego muchas herramientas, Semanticernel, Lanchain, que son librerías, que lo que te hacen, ¿le he dado para atrás? Sí, no le he dado. Que te ayudan en esto, es decir, tienen modelos en los que dices, oye, tú puedes tener un buffer, por ejemplo, de 10 interacciones, entonces, te va a almacenar las últimas 10 interacciones, con la número 11, ¿qué es lo que hace? Pues que la primera de todas te la borra. Te borra la primera, te ayuda a hacer ese tipo de cosas. O tienen otras funcionalidades que me parecen muy interesantes, en el que te va como reduciendo, o te va resumiendo las primeras preguntas. Tú cuando tienes una conversación con un amigo, ¿te acuerdas exactamente de todas las palabras de la frase? ¿O te acuerdas del contexto? Voy a ir como un tiro y te voy a ir cortando ya. Venga, porque me has dejado 10 minutos. Vale, una de las partes con las que más vamos a estar jugando con esto, lo habéis escuchado muchas veces, el rol del Pro Engineer, ¿vale? Nosotros lo estamos haciendo la gente un poco de desarrollo, no tenemos una persona exclusivamente para esto. ¿Ahí tiene que haber una persona exclusivamente para esto? Bueno, depende, puede, ¿no? Yo creo que de momento estamos aprendiendo muchísimo todo. Quien hace 6 meses se declaraba Prontain Engineer, yo te diría, bueno, pues no sé, no tienes ni idea de cómo funciona, no tenemos ni idea ninguno de cómo funciona. Y van saliendo nuevas cosas, y nuevas patrones. Vamos aprendiendo trucos, en cada modelo, ¿en todos los modelos funcionan todos los trucos? No. Y hay algunos que os van a flipar. ¿Cómo personalizamos esto? ¿Vale? Pues lo primero es darle contexto, darle una personalidad, con eso vamos jugando con la respuesta, ¿vale? Que es la parte de Prontain Engineer. La parte de las arquitecturas RAG, no nos va a dar tiempo para llegar a ello, pero básicamente es inyectarle conocimiento y inyectarle información en el contexto para que genere la pregunta. Traérnoslo de algún sitio, lo hemos buscado por similitudes, ¿vale? En bases de datos vectoriales y lo inyectamos. En muy resumidas cuentas. Fine Tuning y Model Retrain para entrenar modelos. ¿Vais a hacer esto? Ahora mismo no. ¿Vale? Ahora mismo hay muy poca gente que tenga suficiente información, datos trabajados para hacer reentrenamientos de los modelos y luego esto tiene un coste enorme de mantener, tanto de entrenar como de mantener. Entonces, seguramente ahora con la primera parte de Prompting in Development estéis obteniendo los mejores resultados coste-beneficio. Trucos que he ido aprendiendo un poco con esto. Bueno, un prompt básico, estos son los puntos que se recomienda que pongamos, ¿vale? Que le demos un rol, lo vais a ver siempre, eres un asistente, eres un abogado, eres un especialista financiero, ¿vale? ¿Funciona sin eso? Funciona sin eso, pero hemos visto que el rol importa y mucho. Incluso si le pasas un texto legal y esperas una respuesta y le pones eres un abogado o eres un juez o eres un procurador, cambia totalmente. Que yo aquí digo, ¿necesitas saber más los roles de los negocios ahora? ¿Por qué cambia? ¿Cómo cambia? No lo sabemos. Quien nos diga que... Como él ha leído muchos documentos, ha leído documentos de abogados, documentos de procuradores, documentos de jueces y lo que hace es que se intenta parecer a él, nos intenta engañar. ¿Quiere decir que, no sé, ¿juez va a responder mejor que el abogado? No lo sabemos, ¿vale? Tenemos que ir probándolo, habrá cosas que vayamos encontrando. El tono, bueno, si queréis que sea más técnico, menos técnico, más cordial, más serio, no me suelo meter muchas veces con eso, sí que haya habido algún cliente, pues quiero que tutee, quiero que trate de usted, ¿vale? Esa información se la damos. Si le queréis dar algo de contexto, ¿qué hacemos a veces? Si es un asistente que da datos sobre brazos robóticos de una fábrica, lo que hacemos es inyectarle primero directamente los datos que tenemos de ese brazo robótico. ¡Uepa! A ver si no lo estropea. Bueno, le puedes dar instrucciones, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco los trucos, hay ciertas técnicas para que haga cosas si obtenga mejores resultados y podemos, no sé si es el micro aquí o es la petaca, es aquí. ¿Cambio el de mano? Venga, muteo este. ¿Cambio el de mano? ¿Cambio el de mano? Vale, ya. Formato, porque podemos pasar información no estructurada a información estructurada. Podemos llegar a decirle que nos genere un XML, que nos genere un JSON, que nos genere una query, ¿vale? Eso lo vais a ver. ¿Funciona siempre? No. ¿Vale? Yo he hecho una pregunta a alguien que hizo un producto que genera queries y lo que hacen es validarla y si no le piden al modelo que te genere otra y la valida antes de dártela a ti. Y esos intentos no los estáis viendo. Yo lo que le dije es, ¿cuántos intentos estáis haciendo? Me dijeron, bueno, de media entre 3 y 5, ¿vale? Claro, aquí hay que ponerle un límite porque no puedes estar haciendo esos reintentos siempre por el coste que puede tener, porque puede llegar a no generarlo, ¿no? Entonces, hay mucha magia por debajo. Trucos. Algunos pueden sorprender, como os decía, lo del rol funciona, ofrecerle propinas. No sé si lo habéis visto que los últimos modelos de GPT-4 no te daban la solución sino que te decían cómo hacerla, ¿vale? Eso fue, pues, un bias que les metieron, estaban diciendo, había gente quejándose porque te daba respuestas directamente y dicen, bueno, es que esto puede estropear a la humanidad, ¿no? Hacerla más vaga. Entonces, le metieron para que te diga cómo hacerlo y lo que se dio cuenta a la gente es que si le ofreces propinas te hace lo que tú le estabas pidiendo. Pero hasta tal punto de que si le ofreces más propina lo hace mejor. O sea, hay diferencias si tú le estás diciendo te voy a dar 10 euros si haces esta tarea o si te voy a dar mil. O sea, había alguno que bromeaba, no le voy a ofrecer mucho a ver si luego va a venir Skynet y me pasa factura, ¿sabes? Utilizar apartados o encabezados cuando estáis dando ese prompting poner, bueno, pues esto son instrucciones, esto es el formato que quiero, esta es la información. ¿Qué encabezados? No lo sabemos, ¿vale? Pero cuando estáis trabajando el prompting, pues hacer ese ejercicio de añadírselos vais a poder obtener mejores resultados. Amenazarle, amenazarle también funciona, ¿vale? Igual que le ofrecemos propinas, le podéis llegar a decir que alguien va a morir si no hace bien en el trabajo y lo sorprendente es que lo hace mejor, ¿vale? O sea, no le estáis dando más contexto, no le estáis diciendo mejor lo que tiene que hacer o le estáis cambiando las instrucciones. Mismo prompting, ¿vale? Quiero que hagas esto, por ejemplo, quiero que en esta foto cuentes las manzanas y te dice, imaginaros, hay 8 y te dice 6. Quiero que en esta imagen cuentes las manzanas y si lo haces bien te voy a dar 10 euros y te dice 7. Quiero que cuentes las manzanas, te voy a dar 10 euros y lo haces bien y si no lo haces bien alguien va a sufrir y te dice 8. Y dices, no ha cambiado la manzana, no ha cambiado la orden, simplemente te ha amenazado. O sea, funciona. Paso a paso, o sea, simplemente es que añadáis eso. Dame respuesta a esto y ejecútalo paso a paso. No sé por qué él sabe lo que es paso a paso, pero lo que cambia completamente y realmente os hace una lista de los pasos que va haciendo y el resultado es mejor. Cuéntame las manzanas, 6. Cuenta las manzanas paso a paso y empieza. En la primera fila hay no sé cuántas, en la segunda fila y no sé cuántas. El resultado, 8. Dices tú, pero... No sabe matemáticas, ¿vale? Cuando le pedís a algunos temas matemáticos y os lo da bien, es porque realmente detecta que le estáis pidiendo algo de matemáticas y llama fuera a una función matemática pasándole los valores y entonces os lo da bien. Pero él no sabe lo que es sumar, no sabe lo que es multiplicar, ¿vale? No se lo podéis esperar. No darle instrucciones negativas, siempre positivas. No decirle, no hagas esto, sino siempre decirle, haz esto. También porque en inglés doble negativas y demás se lía. Darle a un destinatario, cuando decís, hazme un cuento sobre un conejo y una tortuga para mi hijo de 5 años o para un adolescente de 17. Cambia, se adapta. Es sorprendente, pero se adapta. Ser claro y específico, dividir los problemas, ¿vale? No intentéis, hay una demo, no me va a dar tiempo, ¿vale? Le paso un transcript de una reunión y le digo, dame un JSON con la gente involucrada, su rol y la empresa a la que representa y dame un JSON, una lista con las tareas y de quién son responsables cada una, ¿vale? Pues si le pedís eso de una única tirada, va a fallar más que si lo dividimos. Si le damos el transcript y le pedimos la primera tarea y si le volvemos a dar el transcript y le pedimos la segunda tarea, ¿vale? Mantener la conversación, el contexto, lo hemos hablado antes, darle ejemplos, ¿vale? Si le estáis pidiendo, por ejemplo, que os dé un JSON, darle algún ejemplo del propio JSON. Si estáis pidiendo que genere, pues eso, tareas, invéntate dos, tres y dame tareas como las siguientes, ¿vale? Funciona mejor. Símbolos de puntuación, por favor, ¿vale? Dejar de hacer preguntas sin interrogantes, porque le dan información. Los interrogantes son tokens, ¿vale? Y también le dan contexto. Usar tildes, ¿vale? Porque se aproximan los resultados. Esto nos ha pasado con un cliente que decía, es que a mí me dan una respuesta totalmente distinta a la tuya. ¿Y qué estás haciendo? No, estoy haciendo la misma pregunta que estabas haciendo tú, sin tilde, no había ninguna. Claro, cambiaba, para él cambiaba todo el contexto, ¿vale? Hay otro tip que se dan en algunos sitios que te dicen, sé educado, yo paso de esto totalmente, ¿vale? O sea, yo, incluso en algunos momentos la gente que se pasa educado que le dice, hola, necesito esto, un saludo, ¿vale? Eso a mí me ha dado problemas, porque esperamos que hables con un chat y nos hemos dado cuenta que el usuario hacía eso. El usuario te decía, hola, buenos días, un saludo, o cordialmente, y te emborronaba entero, porque te confundía totalmente al modelo. Verbos y órdenes en mayúsculas. ¿Por qué? Pues las identifica y les hace más caso, ¿vale? O sea, mismo prom, simplemente le ponéis en mayúsculas el verbo, la orden, ¿vale? Sud, must, ese tipo de cosas, y mejora, cuando digo que esto mejora, me refiero a que vais a notar unos resultados, pues, 20, 30%, sin hacer nada más, que mejoran directamente, ¿vale? Respecto al otro. Si consideráis algo cierto, es importante repetírselo dos o tres veces. A lo mejor hay diferentes formas, o por lo mismo, pero repetirlo. ¿Petrito, tengas la primera vez en cuanto? Lo pones al principio, en el medio, al final, para que no pierda el poco de lo que tiene que hacer. Vamos pasados ya, ¿no? Sí, pero bueno. ¿Me dais dos minutos y podéis ir lanzando alguna pregunta mientras abra la página? Venga, mira a ver si alguien tiene alguna pregunta. Hola. Bueno, gracias por la charla. La pregunta es, el ejemplo que habéis hecho, estoy interactuando con el modelo en casillano sin decirle nada respecto al lenguaje. Entonces, ¿existe algún tipo de embeddings o algún modelo en el cual en castellano tenga un funcionamiento mejor? ¿O algún mix en el cual generes inglés y castellano simultáneamente? Esta pregunta, por lo que me está preguntando, que estamos entrascuando con el modelo en castellano. Ajá. ¿Vale? ¿Y si hay alguna mejora de hacerlo a lo mejor en inglés o hacerlo en castellano? ¿Algún tipo de embeddings o algún tipo de modelo? ¿Qué pena del modelo? ¿Y que en castellano tenga la responsabilidad? Normalmente modelos en castellano no... así puros de castellano. ¿Puro en castellano? No. El que te va a hacer IBM ahora. Claro, son de inglés que se han adaptado o se han entrenado con un corpus en castellano. ¿Vale? Pero normalmente la mayoría de la información y de texto está en inglés. Entonces, luego, y esta mañana hacía una pregunta y tal que muchas veces mucho texto venía a lo mejor de Sudamérica. Y muchas veces te encuentras a lo mejor la forma en la que se lo genera es con un castellano un poco más de Sudamérica. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad porque es castellano igual, entre comillas. Pero tiene diferencias. Entonces, no hay ningún modelo que funcione únicamente de castellanos. Están haciendo adaptaciones de IBM y se ha traído uno que da este tipo de japonés y lo van a retener para castellano. Pero de estos grandes la mayoría vienen de inglés y se sentían muy, muy, muy grandes y así se tienen en condiciones muy brillantes. Lo único que quería con esto, ¿vale? Esto es un Power Automate no sé si lo conocéis es una herramienta de low code no necesito saber nada de programación para ello simplemente recupero un texto bueno, estoy con este recupero un texto mando una llamada post al sistema con lo que estábamos viendo antes ¿vale? De usuario sistema y le pido que me lo genere aquí es el transcript directamente y al final me genera un JSON de implicados ¿vale? ¿por qué os digo esto? Porque vais a ver os van a hablar podéis ver por ahí Lanchain Semantic Kernel hay frameworks para trabajar con esto mi recomendación es no los uséis todavía ¿vale? Si tenéis una prueba de concepto directamente llamadas HTTP con la data pegada directamente trabajar el prompting y luego ya os preocuparéis de todo lo otro ¿vale? Pero si no vais a incrementar mucho esa barrera de entrada con todo el conocimiento que necesitáis para usar esos frameworks y lo que primero tenéis que valorar es si realmente os funciona como deberíais si aceptáis el margen de error que va a tener ¿vale? Porque igual puedes decir es muy bueno solo fallan un 2% a las veces pero puede haber sectores que no pueden jugar con un 2% de fallo ¿vale? Entonces directamente HTTP jugar con ello y probarlo ¿preguntitas? Es que nos hemos comido todo el tiempo Sí Micro Había uno por allí que me quedó Venga que tú caminas venga pero ágil Mi pregunta era hablabais de los trucos ¿no? Cuando se utiliza Watt ¿cómo se hace? ¿Pan a la ordenía? ¿Aplica ese truco para mejorar? Sí Yo sé que manda el contexto obviamente porque no va a quedar claro porque es imposible pero ¿identifica errores de lenguaje de signos de puntuación y la corrija para enviarlos? Los modelos son los mismos Los modelos son los mismos pero por ejemplo Copilot tiene una capa de personalidad por encima y hace este tipo de cosas ¿vale? Y es algo que te puede pasar que hay gente que usa ChapGPT o que usa este Copilot y te dice mira que buenos resultados hazme uno Tú dices tú es que yo no sé todo lo que está haciendo yo no sé cómo hace los chunks de los documentos y la información yo no sé qué personalidad le está dando con qué cosas está teniendo cuidado o no está cuidando pero sí que tiene unas capas de filtro lo veréis muy fácil con temas de agresividad sexualidad y demás que te lo corta directamente en cambio tú si le preguntas por temas de sexualidad a GPT te va a responder el modelo te va a dar absolutamente igual Lo que tú le pones son capas antes normalmente estos modelos tienen un montón de capas por encima guardarraíles no sé qué tal para controlar temas de ética etcétera para que no contesten cosas demasiado heavy por eso mucha gente se queja es que ahora es peor que antes han metido muchas cosas porque les han dado mucha caña porque muchas veces soltaba ciertas cosas y como han tenido que meterle capas por encima para evitar esas contestaciones que no queríamos claro es muy difícil controlar qué me quito ¿habéis visto el problema que ha tenido Google con su generador de imágenes? ¿vale? tienen mucho miedo no voy a mencionar simplemente buscarlo podéis buscar generador de imágenes de Google imágenes del papa por ejemplo y vais a ver todas esas capas preguntita mi duda es cuando interactuamos con estos modelos depende del modelo con el que interactúes que responde de una manera u otra estos tips o estos trucos ustedes se refieren a un modelo en específico como el chat GPT o con todos funcionan de la misma manera esto es en general con todos los GPT 3.5 3.5 turbo 4.4 turbo pero si por ejemplo con el de GEMI podría no funcionar podría no funcionar ahora mismo los únicos que tienes también de uso productivo son los GPT Matrix no Mistral y los High and Face ¿vale? esos son los únicos que tienes una capacidad productiva cuidado con eso también ¿vale? de cuántas respuestas os va a dar no y cuidado con pasar información a ir a OpenAI directamente y pasar información de la empresa esa información la pueden utilizar o no si apareció información privada de Samsung porque alguien estaba pasándole documentos a OpenAI cuidado con eso ¿qué tal? tengo entendido que cuando metes el PROM cuanto más PROM le metes funciona todo más lento no sé si es correcto o no cuantos más token tiene que generar va a tardar sí y además tenéis un límite en la parte de los de GPT que están publicados en Azure y OpenAI tenéis un límite de tokens por minuto ¿vale? solo vais a poder crear un recurso de OpenAI por suscripción ¿cuál es el truqui? os creáis otra suscripción ¿cómo hacéis esto? le ponéis una capa de API por delante ¿vale? y que cuando te devuelva creo que es un 209 de que te pasaste de cuota la misma pregunta se la mandas a la otra suscripción eso es lo que está haciendo todo el mundo para esquivar las suscripciones hay una cosa que han sacado las PTUs que es el Azure que es como reservar reservar cuota cuota de procesamiento es muy caro es muy caro entonces la gente lo que hace es un balanceo con una primera la gente por delante lo que hace es que tú me das la guerra me desbordo todavía pero sí el tiempo sí se aumenta o sea el tiempo sí te va a aumentar y ojo con meterle mucha información ¿vale? hay un problema desde la aguja en el mapa que si tú le pasas mucha información en el contexto o sea en el prompt y tú le pides algo muy específico se puede liar por eso hay arquitecturas como el RAP que no nos ha dado tiempo a la animación tan chupísima pero bueno por eso se ha inventado eso para intentar reducir el volumen de información que yo le paso porque si es demasiado grande puede dar lugar a que se nos pierda para que se nos despiste ¿vale? cuando está por internet te buscan un pajar etcétera y yo le explico por qué ocurre etcétera una pregunta no sé si está dentro de dónde está a nivel texto el token es un exema pero por la última idea a nivel imagen vídeo etcétera que es un token lo mismo básicamente una unidad de información puede ser un píxel puede ser un conjunto de píxeles en el caso de imagen en el caso de sonido puede ser el dato en la onda del sonido